Encuentro acerca de Vygotsky y su legado en la investigación en América Latina. Esta primera mes es moderada por Wanda Rodríguez. Contemporáneamente en el aula uno se está desarrollando el taller sobre juego cooperativo. Esperamos a Marcela, la intérprete de Lesco, pero creo que empezaremos sin ella. Yo creo que hubo como un error y ella pensó que empezaríamos a las nueve, pero mientras tanto arrancamos y ella se integrará luego. Éxitos a la mesa número tres. Buenos días. Ahora sí que sonó fuerte. Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí en la mañana de hoy. Vamos a dar inicio a esta primera mesa del día que se titula Emociones y Experiencias Educativas. La primera presentación va a estar a cargo del compañero, el colega Roy Umaña Carrillo y se titula La relación dialéctica entre lo cualitativo y lo cuantitativo como concepto esencial que logra la unidad de la diversidad de las diferencias propuestas teóricas desarrolladas en el devenir histórico de la teoría de la medición. Y él presenta una propuesta desde el enfoque histórico-cultural para mejorar la eficacia de la educación y el desarrollo del pensamiento estadístico. Con ustedes, Roy Umaña Carrillo. Cada expositor va a tener quince minutos. Yo le voy a avisar dos minutos antes. Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Bueno, estos son resultados de un doctorado que estoy realizando en Cuba donde los tutores son la doctora Gloria Fariñas y el doctor Guillermo Bernaza. Y básicamente el resultado de este se basa en buscar esa esencia que le da unidad a lo diverso. Ese es el concepto, ese sería el concepto, por decirlo así, que le da unidad a los pseudo-conceptos. La complejidad aquí con Vygotsky es dialéctica, ¿verdad? O mejor dicho, la dialéctica por sí es compleja. Cuando hablamos de ciencias de la complejidad, la dialéctica es compleja, pero no todas las ciencias de la complejidad son dialécticas. Es una diferencia importante. Después, con Dadido, que es un discípulo de Vygotsky, él trabaja, desarrolla más lo que es la generalización de los contenidos en sus términos lógicos. Y se basa en la lógica dialéctica, tanto hegeliana como de la dialéctica materialista. ¿Y por qué de esto? La importancia de porque lo que necesitamos es generar una esencia que nos permita, digamos así, movernos en la diversidad de conceptos, ¿verdad? Es lo que le da el sentido de amarro a eso para poder ver, digamos así, su evolución, cómo van mutando los conceptos. Y claro, esto lo estamos, no a nivel de un concepto específico como decir, A a la 3, que son las figuras geométricas tridimensionales, ¿verdad? Que ese es el concepto máximo de ese campo. Le deberías agarrar aquí, en el campo de la estadística, porque lo que estamos haciendo aquí es un diseño para mejorar la enseñanza de la estadística. O sea, necesitamos una esencia que nos modele todos los conceptos importantes de la estadística. Esa es la idea. Si no llegamos a esa esencia, estaríamos prácticamente en el nivel, diría Vygotsky, de los pseudo conceptos, ¿verdad? Porque los estamos viendo de forma fraccionada, separada, a su interior, sin ninguna relación entre ellos. Entonces, esa es la idea de la esencia, ¿verdad? Bueno, lo diverso es una medición. Cuando hablamos de medición, tenemos muchos temas, ¿por qué tocar? Muchos sinónimos, o no tan sinónimos, ¿verdad? Temas no acabados. Por ejemplo, el Nacional Cónsul de Matemática entra en contradicciones. Entonces, el simple conteo no lo ven como una medición, ¿verdad? El conteo sería el nivel nominal. Y después se contradicen y dicen que sí, que es como un tipo especial de medición. Cuestiones de ese tipo encontramos. Después, en teoría de la medición, este señor, que es un filósofo, nos habla de gradualidad, ¿verdad? Yo creo que él está intentando decir que la gradualidad es como la esencia de la medición, ¿verdad? Las escalas nos llevan, son graduales todas, ¿verdad? Eso es como lo común. El asunto es que para ser consistente con este sistema, ¿verdad? Con este concepto, elimina olímpicamente la escala nominal, que es la de los conteos. Porque según él no gradúa. Como solo estamos clasificando cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos haciendo una encuesta de la variable sexo. Uno para femenino, dos para masculino. O F para femenino y dos para masculino. Pero resulta que esta escala sí nos lleva a la gradualidad cuando ya tenemos los conteos totales. Y se convierte en una escala que se denomina absoluta. Y ya podemos hacer operaciones como proporciones, razones, tasas, ¿verdad? O sea, se convierte aditiva. O sea, es una... O sea, tiene gradualidad en sí, al final de cuentas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la gradualidad en sí no es la esencia de la medición. Después, cuando vemos definiciones de ciencias, ¿verdad? O de campos teóricos. Generalmente son empíricas. No nos hablan de las esencias. Por ejemplo, en estadística, cuando nos dicen que... La estadística es de la ciencia que trabaja con los datos, ¿verdad? Variables. O sea, esa es la materia prima. Pero eso no es lo que le da el estatus epistemológico a la estadística. O en medición, ¿qué se dice? Medir es asignar números a las cosas. Es una definición empírica, no esencial. Después tenemos clasificaciones. De clasificación, magnitud, cantidad, patrón. Nos hablan de extensivas e intensivas, sobre todo en química, ¿verdad? O nos hablan de fundamentales e derivadas. Y las generales en los tipos de estadística, ordinal, nominal, razón, ¿verdad? Intervalo o cuantitativas, cualitativas. De ese tipo. Después tenemos... Bueno, ¿y cómo le damos unidad a tanta diversidad, verdad? Posiciones. Entonces, nosotros proponemos en síntesis... Es muy largo leer. La unidad esencial sería, entonces, la relación que se da entre lo cualitativo y lo cuantitativo. ¿Verdad? Esa sería como la unidad esencial básica. Entonces, ese es el concepto que nos permite viajar y ver las diferentes mutaciones en las diferentes propuestas teóricas. Y nos permite... Bueno, cuando hablamos de esencia y la vamos a construir, tenemos que hacer una construcción lógico-histórica para poder ver su evolución. Y así podemos ver que en general las ciencias siempre van de lo simple a lo complejo. ¿Verdad? ¿Cómo se van complejizando un concepto? Entonces, vemos ya que entra la dialéctica. Es un concepto inicial y explica ciertos fenómenos. Ah, pero cuando después viene otro, digamos, entre comillas, paradigma, un concepto más acabado, que entra en contradicción con el anterior, explica ese anterior y explica más fenómenos. O sea, la cuestión se va complejizando. Así es una ciencia. Así evoluciona la ciencia. Esa es la idea. Entonces, con este concepto esencial, nos permite ver esa evolución. O sea, al final la dialéctica la estamos ocupando aquí para romper con ese fraccionamiento del conocimiento que estamos acostumbrados. Que además es ahistórico, ¿verdad? Generalmente los libros, por ejemplo, de matemática o estadística. No nos dicen de dónde vienen las cosas, ni por qué, ni ni siquiera quién lo propuso. Esa es la idea. Entonces, en la teoría de la medición, tenemos básicamente dos planteamientos. Se recurre a funciones, ¿verdad? Y se recurre a axiomas. Generalmente lo que se quiere es generar isomorfismo o morfinos. Que pensemos cuando yo me veo en un espejo. Es una relación así de semejanza entre una y otra cosa, ¿verdad? Casi iguales. O semejantes. Iguales o no semejantes. Entonces, se recurre a axiomas o a funciones, o a las dos. Tenemos un periodo de formación, ¿verdad? Donde están estos señores, Hansel, Holder, Campbell, que nos hablan de axiomática. Y tenemos a Stevens, que es el que nos habla de invariantes de las transformaciones. Y es el que propuso las escalas estas, nominal, ordinal, de intervalo y razón. Vamos a poner un ejemplo rápido. Aquí está la axiomática. Si ustedes ven ahí, se puede ver. Nos hablan de simetría, ¿verdad? De sustitulidad, de conmutatividad, de aditividad, cuestiones de ese tipo. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Muy fácil. Lo cuantitativo. Si en la recta y no medir que yo tengo una relación de simetría o de adición o de lo que sea, tenemos que ver cómo en lo cualitativo o en lo empírico, en el objeto, esa cualidad, las tiene también. Esa es el isomorfismo que estamos creando entre lo cualitativo y lo cuantitativo a través de axiomas. Por ejemplo, la aditiva. Es decir, yo puedo sumar 3 más 4 y lo puedo representar en R, ¿verdad? En los números reales. El objeto tiene que tener esa capacidad, ¿verdad? Entonces, el más se convierte en un círculo o un círculo con una cruz para decirle esa cuestión de adición, ¿verdad? O de combinación sería un término. Pero para el objeto. O sea, en lo cuantitativo tengo los axiomas para la recta numérica. Y en lo cualitativo tengo los axiomas que son similares para las características. O sea, el orden, por ejemplo, mayor, menor que en matemáticas, se concibe con un símbolo un poquito más curviado. Para decir que hay una orden, o sea, aunque un objeto es más grande que otro. Y así es como se relaciona lo cualitativo con cuantitativo en medición. Y ahí va, se va enriqueciendo, ¿verdad? Cada autor lo va enriqueciendo. Si me voy a centrar un poco más en el autor, Steven, para ver cosas interesantes que son funciones. Steven nos habla de funciones. En los libros de texto, ¿qué nos dicen? Que la ordinal, eso nos sirve para clasificar. Que la otra es una cuestión de orden, pero no nos explica más. Ni nos vamos a las funciones matemáticas para entender cada concepto. Ni nos dicen tampoco las operaciones que podemos realizar. Por ejemplo, podemos clasificar, ¿verdad? A nivel nominal, podemos decir que la mujer con un 2 y el hombre con un 1. O le podemos poner una F o una F. Si lo vemos en términos accionápticos, es una acción mala. Aplicamos a la nominal, la transitiva, la única que le cabe. Ni me da la pena hacer rectas, ¿verdad? Ni unir los puntos porque no tiene sentido. En cambio, en un ordinal, se nos dice que las distancias no tienen sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando trabajamos en cuestiones numéricas, como en R, o en una cuantitativa o continua, las distancias entre una unidad y otra son constantes. O sea, los segmentos son iguales. En cambio, en una ordinal, no podemos decir cuánta distancia hay entre un valor y otro. Podemos usar el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 para categorizar, por ejemplo. Pero eso no implica que las distancias entre 1 y 2 y 2 y 3 sean iguales. Por ejemplo, en ciencias sociales, cuando decimos, clasificamos jefe versus empleado, en términos de estatus, es más jefe que empleado, ¿verdad? Pero la distancia ahí no hay. Entonces la podemos representar con cualquier número, qué sé yo. El empleado con 1, el jefe con 7. También puede ser con 1 y 2, pero el hecho de que haya esa distancia igual, no significa que sea igual. Pero como no nos da una recta numérica, igual, y no hay entre 1 y otro dato, que si no estamos 7 y 1, 6, 10 menos 7, 3, o sea, no es constante, ¿verdad? Entonces, por eso es que no le podemos aplicar un promedio, una media, si no tenemos que recorrer a la mediana, ¿verdad? Ordinal, distancias. En general, la estadística no paramétrica, ¿qué es lo que hace? Ordinalizar todas las variables cuantitativas. Eso es lo que hace, ¿ya? Elimina las distancias. En este caso, la temperatura, que es de intervalos, sí tenemos constantes, ¿verdad? Y vemos, si entre una temperatura y otra, ah, bueno, usamos una especie de regresión. Aquí vemos, ¿verdad? Como para hacer las transformaciones entre una y otra. ¿Verdad? Pasar de Celsius a Kelvin o viceversa. Y si vemos que entre cada una, restamos, nos da una constante de una. Cuando estamos hablando de Fahrenheit, y de 1.8 en la otra, no, pero de 1.8 entre una cantidad y otra en Fahrenheit. Y de 1, de un grado Celsius a 2 hay 1. Y de 1 a 2 siempre hay 1. O sea, es constante. Por eso ahí sí podemos aplicar un promedio. ¿Verdad? Después, cuando tenemos cuantitativas, ¿cómo hacemos las reafirmaciones? Por una simple multiplicación por una constante. ¿Cómo pasamos de kilos a gramos? Multiplicamos por mil. ¿Verdad? Y así, todas las transformaciones que hagamos en cuantitativas en otros campos. Centímetros a metros y viceversa por una multiplicación. Esas son las operaciones significativas. Y tenemos constante, ¿verdad? Siempre es la misma distancia entre una unidad y otra. Por eso la podemos aplicar un promedio. ¿Verdad? Después de lo simple a lo complejo, de la transitiva. Se puede, que estamos en la ramina. O sea, cuando vamos evolucionando a una, a las formas más complejas, digamos. A la, a la cuantitativa. Las características estas se van agrupando, ¿verdad? Cuando vamos de, digamos, de lo complejo que sea la cuantitativa a la nominal, se van perdiendo características. Por eso, digamos, por esa razón podemos aplicar una frecuencia a todas, ¿verdad? A la nominal, tanto como una, como una cuantitativa. Pero no un promedio a la nominal o a la ordinal, ¿verdad? Porque vamos perdiendo características. Y esto creo yo que crea una mejor comprensión y explicación del por qué podemos aplicar estadísticos a ciertas escalas. Cuáles sí, cuáles no, ¿verdad? Y no lo aprendemos de memoria. No sabemos, o terminamos el curso y no sabemos por qué. Bueno, cuestiones de este tipo. Después, de esta teoría de la medición, se dice que es en construcción. Al final todas están en construcción, ¿verdad? ¿Por qué no explican? Todas las teorías están en construcción, pero esto es muy obvio. Por ejemplo, las transformaciones que propone Steven son intrascalares, ¿verdad? O sea, paso de gramos a kilos. Estoy en el mismo campo, ¿verdad? Estoy en las cuantitativas. No hablamos interescalares. Pero resulta que si yo paso de Celsius a Kelvin, estoy pasando de un intervalo a una cuantitativa. Eso no se puede explicar con la teoría esta de Steven, por ejemplo. Un minuto, Roy. Gracias. ¿Verdad? Entonces, puede ser que es una teoría en construcción. Y aquí es simplemente una suma, una resta, ¿verdad? Para pasar de Celsius al Kelvin o viceversa. Ahora, después de prácticamente esta parte axiomática con estos tres autores, Cameron, Holtz y Helmholtz y Stevens, como el primer periodo. Luego viene un segundo periodo, ¿verdad? Que logra hacer una céntesis, un autor que se llama Supes. De que lo que hace es agarrar, como generalmente la teoría se refiere siempre, el primer desarrollo a las fundamentales o a las cuantitativas. Y logra crear un modelo más flexible que se pueda aplicar a todas las escalas y a otros campos, ámbitos. Tanto como a modelos aditivos o no aditivos y etcétera. O sea, ahí empezó. Y también que fue muy importante para medir sobre todo los fenómenos en ciencias sociales. Que ese es otro tema, ¿verdad? ¿Cómo medimos en ciencias sociales los fenómenos? Las opiniones, ¿verdad? Las percepciones, la inteligencia. O sea, sabemos que hay una escala. Pero además, ¿por qué podemos llevar ese...? ¿Qué características tienen esos fenómenos que los puedo llevar a ese tipo de escala? Eso es interesante ahí, a estudiar. O sea, entonces la idea es romper, digamos, con esa educación epidérmica. Extrañamente, cuando usted estudia educación o sociología, ¿verdad? Bueno, por lo menos nos exponen a los fundamentos. De una forma fraccionada, generalmente, ¿verdad? No nos enseña la esencia. ¿Cuál es la esencia de la educación? ¿Cuál es la esencia de la sociología? ¿Cuál es la de la psicología? ¿Verdad? Pero en estadística hay como un acuerdo, como que no podemos entender estadística en sus fundamentos. Por ejemplo, medición, ¿verdad? La medición de las escalas siempre se queda en la cuestión epidérmica. Entonces, la idea es crear una esencia que nos ayude a navegar en los diferentes conceptos. Eso es lo que apunta Vygotsky y que Davidos, esa lógica dialéctica, la lleva al extremo, digamos, lo desarrolla más. Si no hacemos eso, ¿de qué estamos? Estamos en un nivel piayetiano donde el máximo pensamiento, forma de pensar, sería lógica matemática formal, ¿verdad? Y siempre veríamos los conceptos, sí, podemos profundizar en uno, pero no hacemos relaciones de conceptos, los vemos separados. Digamos, ahí está la diferencia básica. Esto, digamos, tal vez en la tarde que hay más claro, es más fácil, porque esta teoría es muy complicadilla. Entonces, es más fácil ver esa evolución en estadística, así se ve como más, y está más simple. Es más, yo creo que van a compartir conmigo la idea que realmente la estadística es muy simple de comprender ahora en la tarde, gracias a este tipo de conceptos. Muchas gracias, Roy. Muchas gracias.